Vamos a empezar. Ana, ven para acá. Buenas tardes, yo soy Rafa y mi juego se llama Futbully. No es el típico futbully que conocemos, que ponemos la red de bullies, jugamos con los pies y demás, sino que vamos a tener, el campo va a ser en futbol sala, vamos a tener las dos porterías y vamos a tener tres equipos, cada equipo tiene un balón y tenemos que desplazarnos con toques de dedo ante el brazo o toques de bullies hacia el campo rival y meter el balón en la portería, ¿vale? Antes que el otro equipo, cuando lo metemos más, hacemos un punto y volvemos a empezar. Si se nos cae por mitad del campo, tenemos que volver a empezar desde el fondo de la pista, ¿vale? Y poquito a poco le iré metiendo variantes para que sea más difícil, más competitivo y demás, ¿vale? Vale. ¿Y qué hay, dos equipos entonces? De equipo. Toques de bullies. ¿Y se puede hacer algo para que los otros no lo ven? Yo he dicho que ahora voy a meter variantes. Ahora mismo no he dicho nada, ni toques, ni cuántos, ni talentos. Vale. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Gracias! 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 Se necesita más tiempo. Se necesita más tiempo. ¡Venga, venga, venga! No, 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 no te quedó. ¡Venga! 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 —Venga, venga, venga. —Venga, azahora. —Venga. —Venga, vamos a empezar. —Vamos a... —¡Vamos a hacer! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.